y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos en skyrim la hija del dragón y vamos a continuar que en donde nos quedamos que fue en esta parte que hay que ir con cuidado porque la neta es que no me acuerdo si había o no falmers si creo que se llaman falmers y para arriba bueno yo lo vamos a bien bien locos no y no habrá algo si no se cae ahí algo ahí a ver pene aquí está como tierroso a ver hay un wey muerto allá por aquí ok es de este wey solamente yo lo mate amatista oro pero me voy a subir tantito ahí está ahí wey listo supongo que no hay nada más supongo claro estoy seguro uy pásale por ahí quiero ver si hay algo por acá pues no no hay nada o sea intentar terminar ya esta misión la verdad porque si ha sido muy muy tediosa para serles sincero no he grabado en mucho tiempo la neta es que yo ni me acordaba en qué en qué terminaba este pedo ya no sé ni mouser no la neta no me digas eso como llego hasta allá arriba no me acuerdo no creo que por acá acá por acá se puede vale que pendejo hay que seguir subiendo y es para allá derechito vámonos ah que loco está este desmadre la neta pero ya por fin ya con cuidadete ok es por ahí ay wey tiene muchísimo pero muchísimo tiempo que no grabo skyrim la neta tiene como no me voy a decir que hay ah no llevo como 25 días sin grabar skyrim exacto por si no hay pinches arañas ah que la canción qué pedo me está qué me pide no entiendo otra vez para adentro chale no eso es para afuera vale es que esta madre me choca oh me metí un putazo con un calaverazo me metí más bien un calaverazo un calaverazo ay 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 vamos a ver qué pedo con esto no aquí no me acuerdo qué pedo oh que la chingada oh que ya me acordé ya sé dónde ando supongo que era de recoger los diarios de esos güeyes no era esa misión wey vamos a ver qué pedo se pone muy interesante el skyrim de repente y de repente como que es muy aburrido o tedioso pero la verdad es que vale mucho mucho la pena este juego tiene una historia bien amplia vamos con ese güey no hay guardia verdad pinche guardia luego nada más viene a chingar güey me alegro de ver veamos así que eso fue lo que le pasó a stabby una tragedia pero ya le advertí que estaba liderando a esa gente en una locura descabellada desgraciadamente la piedra angular de la educación se alza sobre los cimientos de la muerte informaré a su familia toma suelo pagar a los investigadores por su trabajo una vez que han salido de las ruinas pero ellos ya no lo van a necesitar muy bien uff 1500 muy bien oh adiós oh adiós no sé que por ahí hay algo eh miren qué feo con el caminito eh pues no, no es nada realmente ya había pasado aquí la otra vez y pues nada y para allá tampoco hay nada o sea, en mi sitio puedes bajar, ¿no? pero aquí qué pedo a ver y por acá nice nice, 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 nice nice cookie, nice, nice no hay nada vámonos ya ay, no más que es un pedo esto porque estoy en marcat hay que tener mucho cuidado miren pinches guardias piteros vámonos y saben qué no he hecho que eso sí lo he tenido mucho, mucho tiempo en la mente he estado pensando mucho en eso ahí donde estaba lo de la historia de los hijos del dragón y ese pedo el dragonborn este dejé unas espadas unas katanas dejé unas pinches katanas y no me acuerdo dónde es ahora vamos acá creo que era por aquí no sé no estoy seguro si era esa o no pero estaría chévere ya llevármelas y ya las puedo encantar como yo quiera, ¿no? no es aquí, güey una brujilla ah, chenga por acá, bro eso no me lo sabía a ver, vamos a ver qué hay por acá no creo que haya mucho a la puta madre y ese güey, ¿qué pedo? o sea, ¿qué óvulas? ¿ese güey qué? ok saben que aguanten qué pedo eso, eso sí no me lo imaginaba, ¿eh? echarles unas daedricas y en putiza vamos a grito desgarro de dragones los traigo ¡ah, órale, perguero! ¡ay, no mames! ¡qué huevos! ¡ah, qué su puta madre con esos güeyes! o sea, entre los dos ¡qué putos, güey! ¿dónde están los de la vida? verga, vean cuánta vida traigo no mames ¡oyeme, güey, qué! bueno, si te vas a la verga ¿qué? ok, si le di espérenme tantito vamos a echarles venenos porque este güey siento que está muy punch bájese, puto bájese, güey ahí está ah, no mames ¿cómo crees, carnal? ¡ah, qué su puta madre! ya me la pela ¡qué pedo! ¡ah, órale, puto! ¡sáquese a la chingada! ¡qué pedo con ese pinche dragón, eh! ¡ah, no mames! ¡qué olas! con ese pinche dragón se puso muy loco ¡chingue su madre! es que esto me va a servir fuck salma del dragón oigan, este güey también le eché un chingo de flechas no manches no mames me regresó cuatro y la aventé como diez ¿no está no agarrado esta? no, sí es única alteración aguanten alteración mayor ¡ah, la madre! alteración esto ya lo había agarrado pero, pues bueno ahí están ocho a huevo bueno, aquí es que chismamada estás acá ok, armas renegado de acero 500 nórdica enana 300 orca vamos a traer qué loco está este pedo, eh la neta qué chingón se ve y no me imaginaba que me iba a salir un pinche dragón ahí, güey si hubiera llegado agachadito uy, se lo hubiera aplicado chula, eh chula, chula pero, pues aquí no es banda punta de la arpía producto del bosque profundo no capilla capilla de pedioide ah, ok baldío de tu pinche mare embajada de Tlostalmor pinche Tlostalmor es gay estatua de Meridia puente del dragón oh, aquí está el puente del dragón fuerte quién sabe qué pedo ah, dónde estaba banda no me acuerdo miren, aquí hay algo producto del valle perdido cuesta del antiguo creo que aquí hay un dragón en el que te puedes montar pero no, no estoy seguro si es ese o no fuerte es un gato bueno, vamos a echarnos una misión ah, cabrón qué rápido se va el tiempo, eh y esto de sangre de orco de elfos y su puta madre susurro de la oscuridad escóndete en el ataúd hijo de suma vamos a hacer esta misión banda porque la neta está bien loca está bien cabrón esta misión está pero bien OP y siento que me voy a meter una putiza de aquellas no, no, no saben qué que no no vamos a hacer esa misión después la hacemos porque me voy a meter una madriza hola con el general Tulio eso no sé por qué no puedo terminarla está como bugueado vamos a Soledad 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 vamos a ver qué pedo a ver cómo nos va, ¿no? es para terminar la guerra pero esto está muy OP OP es el borracho, ¿no? che culero che viejo ojete, güey esto parece una puerta a madres, güey a madres una puerta secreta y bueno conociendo Skyrim puta todo te lo esconden, güey cállense ya habíamos escuchado la historia del Skiver traviesera porque de niño les daban Skiver como perritos, güey ¿qué pasa? ¿has cambiado de opinión? ¡no! al final has decidido servir a la guerra como mamá la verdad es que tengo lo tengo claro tengo que pensar la verdad es que no lo tengo claro es que no me deja huevo quieren que me una a ellos, güey vale, mérdida a ver pinche si no tienes que hacen todos aquí en bola quítate a la verga carnal sacas a la burger vamos a ver qué pedo, ¿no? no, manche no sé por qué esa misión no se puede hacer pinche esa o dijo un hospital ¿saben qué vamos a hacer? nos vamos a lanzar hasta casa de la burger ahí donde está el túmulo ese y vamos a hacer ese túmulo a ver qué pedo, ¿no? este de aquí lo más cercano es esto chale, esos güey están bien acá bien difíciles pero miren esos sí está como huesudito el pedo y todo acá los otros son como a la verga ay a no mames ¿vete? vale, por puto ¿saben qué? que aquí esto va a valer madre ole carnal no mames me están dando desde hasta allá güey a la verga güey hasta allá va un dragón ¿neta? me están siguiendo ah no ya vamos ahí me viene está siguiendo alguien todavía me está siguiendo un cabrón ya está yendo un dragonesco ¿para dónde es este? ¿what? ¿para dónde es este pedo? a ver pero déjenme quito esa madre tengo la misión ya oh por aquí hay minas güey bueno es para allá ese pedo está amaneciendo no hay pedo y abajo hay un camino esta madre de ahí ya lo hice son puros pinches renegados no hay pedo ¿no? hijo de no voy a poder bajar tengo que poder bajar porque si no no seas mamón voy a meter un madrasísimo aquí para allá está la mina y para acá está el túmulo ah ya te vi puto oh no mames ya estoy bien pero bien punch ¿saben qué me estaban diciendo? que lo de la cámara no se ve porque estamos jugando en fácil espérenme tantito lo del efecto de cámara con esa madre así que lo vamos a poner normal ¿no? ay güey ahora ¿cómo entra la luz? bien loco ¿eh? payaso no creo poder subir por ahí ¿o creen que se pueda? bueno ahorita vemos ¿no? yo lo vamos a ver si se puede no creo que se pueda no ya hasta aquí llegó no no se puede ¿por dónde me podré subir? si se me hace que es por acá darle toda la vuelta a ver si por aquí no me topo de esta parte del castillo porque como molesta güey como molestan esos güeyes de ahí arriba son varios son un chingo de hecho que pedo vieron eso lol ya por aquí si se puede miren por allá hay algo güey ok y te va la burguera mi flecha carne no quiero vamos al túmulo o nos lanzamos a la mina yo creo que la mina sería más más eficaz el pedo que me dice que estoy cerca de la mina me latería más llegar a la mina es que no traigo mucho espacio como para un túmulo ahorita el pedo aquí salió un dragón le echan piñones hay una cueva aquí por aquí debe estar está ahí arriba esa madre que pedo con esto porque están en círculo putrefacción en la mina algo no me agrada de esto se hace que aquí hay una trampa a ver yo lo no quien sabe qué pedo aquí miren allá se ve algo hay una construcción hay algo como chicas hubo otra pinche voltezota güey castillo pitero aquí un par de montañas que no no he revisado es una cueva no pareció una cueva no se puede se puede bueno y aunque se pueda va a haber un punto en el que no voy a poder ¿verdad? aquí güey me valió madre no se puede se puede se puede que loco está este desmadre y para ahí hay una casita me marca que para ahí hay una no mame para aquí hay un chingo para ahí hay otra montaña ya bájate chale quisiera hacer stream banda de este juego nos sentamos unas dos horitas ¿qué es eso? no sé qué es eso se ve algo por ahí a la madre hay culeros hay culeros ok vamos a alteración detectar vida ok si hay un güey ala ¿listo? es un zorrito me llégale carnal se accede aquí hay un güey parado pero no me marca nada más a ver si puedo subirme aquí se dice que ahí hay un güey ¿dónde está la pinche entrada esa madre uy ahí hay algo arriba ¿ya vieron? órale qué leo ok bueno pues ahí hay un güey vamos a sacarlo porque si no obviamente no sale déjenme déjenme ver cómo va esta madre va bien ahí está ok ya vi la entrada pues si no me lo dijeran la neta diría que estos son fuertes de de ogros no sé qué pedo bueno lo voy a sacar a a vergazos así que voy a tener que por él ¿en que me puedo subir por aquí si me puedo subir ya lo armamos ahí está ya me marco esta madre ah no me detectado no ha sido nada no ahí viene un puto wey chale no hubieran me aventado tan loco wey holi son no son orcos no porque son malos yo me llevaba bien con todos ahora pues chula de potos no los veo buscar forajido recoger sangre para empezar y ahora si vamos a ver flecha orca listo aquí estoy eh estoy parado enfrente de todos o no los veo voy a tener que ir por ellos se me hace puesta disparo certero y nada más es que ni se mueven los güeyes eh tururum 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 tun 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 ora güey hay pinche sarcas bien piteros se estaba moviendo pero era yo no manches no me acordaba de esto de como se abría el pedo ah que fresa güey está ahí arriba y ese es el jefe el que está aquí no puedes esconderte de mí hijo de la pre time altra ya ya no me vieron ahí está ese güey ah quieren putazos chidos eh huevo me lo han dicho venga venga prima de A ver hijo de tu pinche madre Claro que es mía Uy vean la vida que tengo wey Nadie vence a un orco, ¿quieres ver? Pendejo Uy me dio un hachazo también Listo Otra vez en... ¿Qué pedo? ¿Por qué me lo pusieron así? ¿Ya no? Y el ese wey... Listo Pinches orcos castrosos wey Pues ya neta es todo Montón de sal como para cocinar, pues no ah O aquí tienen todo su desmadre Uy Si, era obvio wey Chingue su madre Dije... Chingue su madre Sorry, calco wey Muy bonito, muy bonito, muy bonito Pero pues no había nada Tipo, a ver vamos allá adentro A lo mejor hay weyes adentro Y para eso vamos a llevarnos esta madre ¿Saben que voy a hacer banda? Yo creo que yo voy a ir dejando también las gemas del alma Ok, esto vale Pichu Ok, esto No me agrada Estas madres es para avisar Escucha el eco según en el juego Obviamente que no se escucha ni madre Pero bueno Si es oricalco Agua miel nórdica Ah Oh, aquí hay un cobre Muy bien Ternada crua, dije Ah, es carne humana wey Difícil Ok No, pues que difícil, cabrón ¡Hala! Hacha de combate de ébano de virtud Los no muertos se gastan Oh, alegre El objetivo es 5 daños de scratch Mandoble no, gracias Éxito al robar 40% Hacha de combate de ébano de virtud No, no me la voy a llevar, ahí la voy a dejar Se me hace que si hay culitos Ahí viene un culito, ya valió madre Pinche mamada esta de Detectar vida, ni me avisó wey, ni nada Pállese para allá A ver, vamos a intentar algo Algo muy cagado, no? Ah ¿Qué te estoy diciendo, pendejo? Que agarres esta Pinche mamada ¿Qué te parece esto? ¿Y esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y esto? ¿Y qué tal esto? ¿Y esto? ¿Y qué tal esto? Upsi, te gané Jajaja, ¿hasta dónde cayó wey? No me puto Ah, no mames, nada más quería ver qué era Vale verga El objetivo recibe 25 puntos de daño por scratch a la salud de aguante Uy, trae una buena espada, eh La neta es que sí La neta es que sí Pero, eh No te la dejo también Escudo Una llave Magia Y esta pinche pendejada de avisar lo de detectar vida me avisó hasta después Pinche mierda wey Ok ¿Y qué mesa tan rara wey? ¿Pala? Ah, que tu puta Quería ver el libro Pinche libro buggeado gay Ah, su puta madre ¿Dónde te dan las pinches pendejadas de la pala y eso hasta abajo? Vean la... Es que traigo demasiadas de estas gemas wey Por eso es que también vengo tan atascado ya Pala verga, ¿no? Pala verch Por y calco Eh No hay nada No hay nada ¿Pero para qué es la llave? A ver y aquí Nada También me enseñaron un easter egg Bien cagado Bien cagadísimo wey No entiendo, ¿para qué es la llave? Si no hay nada que abrir Ah, lo mejor era para el cofre Eh... Es que han de... Han de pensar, bueno Me imagino que pensaron los que crearon el juego Que a la hora de... De entrar a una mina Siempre te fijas si hay cabrones o no Entonces... Yo creo que la meta era... Decir, ¿sabes qué? Pues... Órale... Me late ese pedo Eh... Es decir, ¿sabes qué? Que... Pues seguramente van a matar a... Van a matar primero a los cabrones Y... Después van a regresar por las cosas Pero pues mi pedo no es así Eh, ahí el de Smouser, ¿no? 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 Muy fácil Listo ¿Por qué no? No estuvo tan mal Ah, estaba comiendo ese wey La chingada sus verduras Pues bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado la pequeña mina Nos vemos en la próxima Bye bye